Para todos era alguien, pero yo no era nada sin él. Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y el hoyo, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Por eso esta noche reconozco y no me hago el hueso en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él. La Biblia dice, todo aquel que lo reconozca en público aquí en la tierra también lo reconocerá delante de mi padre. Muchas gracias. Ahora, el que me conoce por Darillanki y que diga él Darillanki en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico, se hagan.